Sigue atentamente el péndulo. Imagina una escalera. Estás bajando por la escalera. A medida que bajas, sientes tu corazón palpitar lentamente. Sientes que tu cuerpo pesa, pero te invade una sensación de bienestar. Estás en el lugar donde deseas estar. Tu cuerpo pesa, pero tus pies te llevan hacia el final de una escalera. Cuando llegues al final, te deslizarás hacia un sueño muy profundo. Imposible aparcar. Mira, vino del bueno. Un divertido DVD. Se lo he dicho así. Y también te traigo a un chico que se llama Marcos. Hola, soy un chico que se llama Marcos. Hola. Marcos, a la sede para servirte. Perdona, así está todo un poco. Es que no tenía previsto que vinieran invitados. Está muy bien. Como la de Contrefortuit, sur un tableau de disección de mesina courte et de parapluée. Bueno, la mesa ya está casi lista, así que cuando queráis. Por supuesto. Si me dais las chaquetas, ponlas por ahí. El vino no lo pones nada. Muy poco, porque si no te hago un spoiler. Tenemos totalmente prohibido y la prensa está totalmente prohibido que se cuente muchas cosas. Pero sí que te puedo contar que el público va a ser testigo de una chica que tiene un día muy malo. La pobre no tiene la autoestima muy alta, ¿vale? Y es un día muy malo porque le acaba de dejar su chico y sus amigos le insisten, habla con él y tal. Habla y ahí mismo le dice, mira, es que estoy con otra y tal. La tía se queda hecha polvo. Y insisten también los amigos en traerle a un chico que teóricamente es poeta, interesantísimo, súper cool. Y que lo tiene todo y se lo llevan a casa a una cena, ¿vale? Y nada, el tipo es impresionante, habla idiomas, ha viajado por todas partes. Y de repente hay cosas que se empiezan a notar en la cena que resultan un poco extrañas y que a Ina, que es mi personaje, le chirrían. Sus amigos están raros en vez de estar, yo qué sé, de estar cerca de ella y tener cierta empatía. Están fríos, están muy tensos, muy pendientes de lo que opine este otro personaje. De agradarle, de sorprenderle, de estar a la altura, de ser tan interesantes como él, ¿vale? Y entonces la gente está en una zona de risa y de repente se tuerce la risa y de repente la gente se le tuerce el gesto, es decir, el público y de repente, bueno, van pasando cosas que la gente acaba dando botes en los asientos. Para el pase técnico puede ser cualquier ropa y después, en el rato que nos queda, haremos un trozo de la escena de la llegada de Marcos Arasate, que ahí sí podemos llevar la ropa de la función mejor. Es una cuestión de tiempo y necesitamos ya pasarlo para que Rutsch haga taquilla y con él, técnico Rutschón. Laia es la mejor amiga de Ina y la pareja de Oscar. Entonces, bueno, pues... Pues ya, estamos embarazados. Y es una pareja, Oscar y la Ia, pues muy sólida, ¿no? Pues por ahí ya es muy sólida. Y es una mujer con la vida muy hecha, las ideas muy claras y como que la vida es así, ¿no? La vida... son estas decisiones así y si sigues estos pasitos, pues todo tiene que salir bien. Y bueno, pues lo maravilloso del personaje de Laia es que poco a poco se va dando cuenta de... de la fragilidad, ¿no? De esos pasos y cómo... y cómo tu vida puede cambiar en una noche, en una cena. Bueno, pues... Esta es Ina, la chica de la que ya te habíamos hablado. Hola. ¿Y qué decías? Nada, nada, solo hablábamos de pasada. ¡Cosas buenas! Marcos, Ina también escribe. ¡Ah, sí! Bueno... Cuentos. No te creas, soy aficionada. Siempre me ha gustado leer y bueno... No hace falta que te justifiques... Perdón. Perdonada. Quiero decir que no soy profesional, ¿sabes? Que escribo lo que me apetece. Lo que me gustaría leer... Bueno, eso está muy bien. ¿Sí? Sí, claro. Una función muy sorpresiva para el público. Hay varios giros en la trama y en el género y en todo que sorprenden al público, con lo cual poco puedo decir. Es una obra muy divertida y sorprendente. Es una especie de thriller que empieza con una comedia romántica así muy tierna y acaba como nadie sabe. Marcos, nos vas a tener que ayudar para convertir a esta chica en una artista. Oye, que siempre pecas un poco de falta de iniciativa, hija. Vaya, viene. Podría ayudarte. ¿Lo ves? Te podría dar clases de escritura. Marcos, sus cuentos son muy buenos. Porque además todos tienen como un elemento sorpresa. Todo pasa en un clima de aparente normalidad y de repente pasa un hecho extraordinario que coloca al protagonista en una situación extrema. ¿Ah, sí? Sí. Todos tus cuentos tienen la misma estructura. Pues no me había dado cuenta. Puedo contaros que mi personaje es alguien que busca la aceptación, que se cree mejor de lo que es, que se encuentra frustrado con la vida, con lo que él hubiera querido llegar a ser o con lo que él querría que los demás consideraran de él. O sea, a él le gustaría ser artista. Tiene esa vena frustrada y está metido en el mundo de las artes visuales y tiene inquietudes artísticas, pero nunca ha apostado por ellas y sin embargo lleva una vida más convencional que le tiene un poquito frustrado. Con lo cual, a la mínima oportunidad de que llega algo de fuera que le ilumine el pie del norte, un poquito. Y se deja embaucar mucho por todo el mundo del artisterio. Pero lo hemos hablado, ¿no? ¿Que le falta iniciativa? ¿Lo habláis? Sí, un poco sí. Ahí no. Es normal. No, lo peor ante las oportunidades es actuar como un cobarde. Cobarde. Ey. Está sensible hoy. Sí, bueno, pero un poco de razón tiene. Sí, un poco sí. Hace falta que te de un empujoncito, ¿eh? El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. ¿Eh? Aquí por qué se nos escapa el presente. Flaubert. Gustav Flaubert. Un brindis a los ojos, que si no lo follamos. Oscar. A los ojos. Estás a un metro del público, no tienes que hacer nada especial. No tienes que levantar la voz, no tienes que proyectarla ni nada, ¿entiendes? Y esa es la idea. Por eso nos... Si te maquillas, pues probablemente como se maquillaría Ina para ir al trabajo. Es un trabajo más pequeñito, más interno, más sostenido desde dentro. Que aparentemente no pasa nada, que es lo que hacemos en la vida real. O sea, en la vida real tapas y escondes. Tapamos y escondemos como perros, ¿no? Y ese era el tipo de trabajo que quería buscar. Y estaba buscando el texto con este espacio en mente, ¿vale? Y encima me encuentro un texto que me permite hacer esto, me permite hacer el tipo de trabajo de investigación que yo quiero hacer como actriz y que además me parece la pera como texto. Por la hostia. ¡Suscríbete al canal!